¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les dejo aquí abajo en la descripción Y si no, estará apareciendo mi Facebook y mi Instagram Y bueno, este, pues, este, ahora sí sigamos con el video El video de hoy va a ser acerca, este, sobre el reto Y bueno, ¿cuál va a ser el reto nuevo de hoy? Va a ser cebolla, un pedazo de cebolla Porque no me voy a comer toda la cebolla Aparte no creo que ni pueda comérmela ni un solo pedazo Cebolla con salsa verde, con no sé qué rayos más Y bueno, es el reto de hoy Y bueno, la verdad es que no sé si ya alguien haya hecho esto Y ponga reto de cebolla con esta cosa Y si no, pues, voy a ser que lo invento Pero yo creo que ya debe personas, bueno, que han hecho esta cosa Y bueno, vamos a la cocina por si vomito o escupo O algo así Vamos a la cocina Ahora Vamos a dejarlo acá Así, 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 así Ah, se resbala Bueno, si no Vamos a dejarlo así Bueno, vamos a comer esta cosa, ¿no? Oh, Dios Nunca he probado una cebolla Así que Menos con esta porquería de salsa Una Dos Tres Les iba a decir que si Lo lograba comérmelo Se suscribían Pero no me lo voy a lograr comer Así que Tan siquiera denle like Una Dos Tres Es bueno ¡Suscríbete al canal! No me lo logré tomar Sentí que iba a vomitar Y Me está ardiendo la lengua Y Y me empezaron a llorar los ojos Muy bueno amigos Hasta aquí ha llegado el video Espero que te haya gustado Y bueno Recuerda que si te gustó Me puedes regalar un buen me gusta Que bueno Eso me ayuda mucho Y me apoya También Te recomiendo que te suscribas A mi canal Que chequen mis videos Porque sé que te van a agradar Mis videos Y bueno También segan en las redes sociales Como siempre Yo te los dejo aquí abajo En la descripción Y bueno Comparte este video En tus redes sociales Hazlo con tus amigos Que es muy divertido Aunque es asqueroso Y bueno Recuerden que para los videos Lo que es de Miércoles y jueves El miércoles es de retos Y el jueves es de vlogs Este para esos dos días Este para esos dos días Va a ser una intro diferente Porque ya ven que mi intro Normal es la de Charlie Y se empieza a mover Y así Y ahora la otra intro Que la voy a hacer Para estos videos Porque para las secciones Del canal Este va a ser una intro Que es como Pintura o algo así Bueno Ustedes ya la verán Pero bueno Este nada más Miércoles y jueves Va a ser una diferente intro O introducción O como lo quieran llamar Y bueno Ahora si yo me despido Y bueno Este Yo soy Charlie Y pues Adiós